Para un tiempo cero, ¿no? En este caso es como que decir, el agua en este caso todavía no está bajando, ¿no? Puedo decir que en ese caso la altura del agua valía 1,2. Pero ahora cuando el agua empezó a bajar y me dice que llega hasta 0,13, ¿ya? Yo no sé qué tiempo es, por eso yo le llamo tiempo T, ¿ya? Ya, entonces ahora para determinar el tiempo simplemente lo que hago es introducir esto en la calculadora, ¿no? Ya, si ustedes introducen estos datos tendría que darlo esto. Ahora, el tiempo siempre va a salir en segundos, ¿ya? Esto me dio a mí, pero la pregunta me dice que el tiempo lo quiere en minutos, ¿no? Fíjense acá, ¿ya? Entonces lo que hago simplemente es multiplicarlo, ¿no? Por 1, a ver. 1, bueno, 1 minuto tiene 60 segundos, entonces sería dividirlo. Esto de acá dividido entre esto y me dio 214,49 minutos, ¿ya? Yes. Ahora este ejercicio de acá igual, no sé si lo hicieron, yo lo hice. A ver, este igual estaba en el plástico. Esto, creo que les mandé igual a este grupo, este, un, este, más o menos cómo tenían que hacerlo, ¿ya? O ya lo hicieron. Gracias. 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 ¿Le explico esto más o algo así? Hola.